Imagínate que le dices a tu mujer, la persona en la que más confías, que te quieres quitar la vida, y ella usa eso para denunciarte usando la ley Biogen. En un país donde el Ministerio de Igualdad y la Charo se echan las manos a la cabeza cuando se funda una asociación para hombres maltratados, porque eso va en contra de los derechos de las mujeres. Imagino que del derecho a maltratar hombres. Imagínate que las parejas se relacionen con una parte siempre con miedo a decir cualquier cosa y acabar preso. Las feministas te dicen que eliminando la masculinidad tóxica y los roles de género, los hombres podrán mostrar sus sentimientos sin problemas, pero luego hacen leyes que pueden llevar a cárcel a un hombre que se abra. Con el feminismo, todo lo que digas a la persona a la que más quieres puede ser usado en tu contra en un proceso de divorcio o en cualquier otro momento donde la empatía desaparezca a cambio de tantísimos privilegios que se dan a la mujer por denunciar. Bienvenidos a Libertad y lo que surja y esto es el noticiero giliprogre porque no te acostarás en saber alguna cosa progre más. Las feministas se empeñan en enseñarte la definición de diccionario. Feminismo es igualdad de derechos entre hombre y mujer, pero luego todo su movimiento consiste en quitar derechos a los hombres y dar privilegios a las mujeres. Retuercen tanto las leyes y los procesos judiciales que acabamos viviendo aberraciones esperpéticas como este caso que vamos a analizar hoy. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores, que se ve que aquí en Cataluña ha habido elecciones y creo que eso es importante, ¿no? ¡Sorpresa! Nada ha cambiado. A ver, sí, si eres un aficionado acérrimo y te interesa el tipo concreto de izquierda que gana, algo sí que importa. Pero de fondo las cosas siguen igual. En cuanto a lo antiprogre, Vox pasa de 11 a 11 diputados. Cambio increíble. En ese aspecto no hay mucho más que decir. Salvo que ha aparecido Alianza Catalana con dos escaños, que sería como Vox en lo económico y lo social, pero en Indepe. Es curioso y no está mal del todo, oye. Por otro lado, el PP ha adelantado de forma espectacular a Vox, pasando de tres escaños a 15. Ha absorbido los seis escaños de Ciudadanos y no sé qué más, porque no me imagino qué motivos podría tener alguien para votar al PP, la verdad. En cuanto al ganador, claramente ha sido el PSOE, de 33 a 42. Junts ha pasado de tercera posición a segunda, subiendo solo tres escaños, de 32 a 35. Esquerra Republicana, el claro perdedor, de 32 a 20. Lo que se ve es que el independentismo ha perdido fuelle. Al final los partidos estos solo estaban centrados en la amnistía de sus propios corruptos. Cosas tremendamente egoístas. Así que ¿para qué un votante iba a apoyarles? O sea, ¿qué gana un votante con esa amnistía? ¿Pero quién puede gobernar? ¿Peso, Esquerra Republicana y Comuns? ¿Y que el votante indepe de Esquerra Republicana se vaya aún más por pactar con España? Los cuatro partidos indepes no pueden gobernar. Y las izquierdas no independentistas tampoco. Y bueno, y la derecha... Olvídate. Así que va a tener que haber una alianza extraña. Y teniendo en cuenta que el PSOE en España necesita los votos de todo monstruo de Frankenstein, la cosa está divertida. Y lo más divertido es que Puigdemont dijo que si no conseguía ser presidente, dejaría la política. Aunque Rufián dijo el siglo pasado que en 18 meses dejaría la política también. Así que yo qué sé. Si quieres saber cómo va a seguir esta historia rarísima, suscríbete. Muy importante eso. Ah, bueno. Espérate. El libro de portado del PP, García Margallo, plantea un acuerdo con Junts en Cataluña si renuncian a la autodeterminación. O sea, que el PP ha ofrecido a Junts a hacer coalición. Pero bueno, que aquí estamos para cosas serias, por favor. O sea, esto no va a pasar. Es que se van a ir los de Junts, todos los votantes también, como de Esquerra. Es que no tiene sentido. El presidente del Poder Judicial, tras cinco años en funciones, no vamos a dimitir salvo jubilación o fallecimiento. Que no dimite, igual que Pedro Sánchez. Por favor, no le llaméis golpismo judicial, que solo son señores haciendo su trabajo en una democracia plena, dice Irene Montero. Y toda la izquierda diciendo que es golpismo. Aunque irónicamente no, para no decirlo literalmente y meterse en problemas. En serio, ¿qué leyes están saltando? Si no dan los votos para renovar el poder judicial, no dan. ¿Qué pretende la izquierda? Ah, sí, demonizarlos por cumplir la ley y pasar a controlarlos para poner los suyos. En delincuencia, arrestan a un agresor del tema reincidente por acechar a niñas y mujeres en Riva Roja. El detenido, con una orden de expulsión en vigor, está acusado de intentar llevarse a dos menores de dos y ocho años en un parque. Desde mediados de abril, acumula nueve hechos en los que habría acosado a otras víctimas con intenciones lastivas. Jovenlandia haciendo de las suyas. Encuentran el cuerpo de un bebé entre cubos de basura en barajas. ¿Por qué últimamente esto pasa tanto? ¿Por qué no hay registro de esto? ¿Es porque los bebés no votan y sus vidas importan tampoco? ¿Por qué esto está pasando de forma tan descontrolada? Cada dos por tres veo una noticia de esto y de verdad que no llego a ponerlas todas porque es desbordante. ¿Pero por qué nadie se preocupa por esto? ¿Por mujeres adultas? Sí, pero ¿por estos bebés que continuamente están apareciendo en las basuras? ¿Que son seres humanos vivos? ¿Con toda, toda la vida por delante? ¿Eso por qué no importa? Ah, bueno, y Greta Thunberg la han vuelto a detener en una manifestación por lo de Eurovisión. Pero bueno, que esto... Es que ya me la pela, de verdad. En noticias generales un estudio de igualdad acusa a ONLY de proxene y de ser uno de los mayores imperios de la no por grafía y las caricias por dinero. Estudio basado en nada, ¿eh? O sea, no hay estudio detrás simplemente son opinólogos y ya. No nos engañemos, es solo una opinión de Charos. Pero en serio, ¿qué hay de malo en que ONLY crezca y muchas mujeres ganen dinero gracias a ello? A la izquierda le molesta que la gente gane dinero. Los inquilinos destinen el 43% de su sueldo al alquiler y en Baleares y Madrid más del 60%. Los salarios no crecen al mismo ritmo que la vivienda. Se quejan de ONLY, que da unos sueldos altísimos y sobresueldos bastante significativos, y luego protestan porque los sueldos promedio no dan para nada. Aclaraos. Un tercio de las ratas que viven en España son portadoras de un virus que se transmite a los humanos y causa una misteriosa dolencia. Se trata de una enfermedad emergente muy desconocida. Reconoce uno de los científicos de Córdoba que lidera este estudio. Investigadores españoles descubren por primera vez en el mundo decenas de casos humanos de hepatitis de las ratas. Imagínate tener hepatitis de rata. ¿Se puede bombardear con Napan las cloacas? En internacionales, ¿por qué los únicos cuerpos sin ropa que se ven en la pantalla hoy en día son los de los hombres, no los de las mujeres? Contratos de prohibición de quitarse la ropa, coordinadores de intimidad y la reacción feminista del Me Too contra productores depravados como Harvey Weinstein. Y esto es cierto, el feminismo para buscar igualdad le ha dado la vuelta a las tornas. Y esto es muy gracioso porque lo que suelen decir las feministas es que están hartas de ver fotos rabos no solicitados y ahora, de sorpresa, les ponen rabos en las pelis. Pero la tendencia es a la baja. Cada vez menos pelis tienen gente enseando cacho. Puritanismo progre. Con las demás cosas no pasa lo mismo, pero es que con el tema puritanista en este sentido están todos alarmados. Y en la noticia del día, un abogado ha compartido su caso. A juicio por Bío de Gen, un hombre que expresó sus pensamientos de quitarse la vida a su mujer. Un hombre confiesa a su mujer lo increíblemente mal que está, que tiene ganas de quitarse la vida y la mujer, en vez de apoyarle, le denuncia por Bío Gen, porque puede. Aunque la verdad que es un poco extraño lo que dijo el hombre. Dijo que tuvo pensamientos de quitarse la vida con el coche mientras la familia estaba adentro. O sea, lo dijo después, no en el momento. O sea, luego contó que en ese momento había sufrido esa crisis. Aunque esto es muy habitual entre gente con depresión. A muchos les vienen ideas continuas de quitarse la vida estén en la situación que estén. Son pensamientos intrusivos y repetitivos constantes que te dan de golpe. Lo que está claro es que no era una amenaza contra la familia. No dijo haz esto o me estampo. Es un hombre diciendo que en ese momento, sin previo aviso de nada, sin discusión alguna, tuvo estos pensamientos recurrentes. O eso es lo que da esta versión. La mujer, tras esa confesión, optó por irse de su lado llevándose a los hijos. Tiempo más tarde, el hombre pidió el divorcio y la custodia completa. Así que la empática mujer respondió con una demanda de Biogen. Fue cuando pidió el divorcio y no antes que se aprovechó de la depresión de su ex marido. Porque en 12 años de matrimonio, el marido jamás le hizo absolutamente nada. Así que, confesar que tienes ideas de quitarte la vida es considerado por el fiscal como un delito de coacciones. Y por supuesto, a partir de la denuncia, ese hombre, que quiere quitarse la vida, no podrá ver a sus hijos. Considero que en este caso hay cosas extrañas a saber las versiones, pero me huele todo muy chungo. De verdad, ¿qué pensáis vosotros? Ni ayuda ni nada una denuncia. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, que hay que hacer mucho, hay que hacer muchísimo trabajo teniendo una sociedad con esta mentalidad. Un saludo, un piquito y nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!